Y andamos aquí recorriendo las calles del bonito pueblo mágico de Tequila, Jalisco. Es lo bueno andar visitando partes nuevas de nosotros que no conocemos, la plaza del cuervo aquí lo que es, un cuervo gigante ahí, es que tiene parte muy bonita de todo el pueblo, mira. Ya está la catedral. Cantaritos locos por donde quieras, hay locura, cantaritos del toro locos. Puro cantaritos locos, puro cantaritos locos. Pues ahí sigamos recorriendo aquí. Vean nomás la cantidad de tequila, cantaritos locos. Un tipo de variedad de tequilas. No puede faltar el tradicional kiosco del pueblo. Y pues aquí estamos en el letra de Tequila, Jalisco. Un tipo de variedad de tequila. No sé cómo se ve esta, pero vamos a ver. A ver si le déjame la gente porque no déjame ver. A ver si le déjame ver la gente. ¿Qué? ¿Ya se quiere ir o qué? Ah, mira, vamos a ver los colaboradores de Papantla en esa piscina, esa madre. Wow, mira, esta madre no había visto yo ahora. Están volando esos cabrones, mira. Imagínate andar así bien crudo, uff. Un espectáculo que no cualquiera hace. Ahí es que le queda ni mano, avientarse de ahí bien crudo. Sale bien mareado aquí la madre. A ver cuándo me voy para ahí. Mira, aquí es alquita, mira. Espectáculo único aquí en los pueblos de Jalisco. Bravo, bravo. Hola. 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 Hola.